Hablado enemigo acercándose UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea Tu compañero de pelotón entró al Gulag Sobrevivir le permitirá redesplegarse Atención Parte de tu equipo se acuerda en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea Un compañero de pelotón listo para el redespliegue UAB hostil arriba UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea Sector Va una entrega de armamento hacia ti UAB aliado en línea UAB aliado en línea UAB aliado en línea ¡Suscríbete al canal! ¡UAV hostil activo! ¡UAV hostil arriba! ¡En el centro de la milagra! ¡Aquí va con fuego! ¡Aquí va con fuego! ¡Aquí va con fuego! ¡UAV hostil en este sector! ¡Atención! ¡Hay compañeros fuera de la zona segura! ¡Le di a uno! ¡Por aquí! ¡Aquí va con fuego! UAB hostil activo Gas aproximándose Zona segura reubicada Liquidación activa Nuevos costos en la estación de suministros UAB hostil en este sector Tengo uno justo aquí Tiene un ataque aéreo hostil Sofiado, Phoenix 2 Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad El gas se está aproximando Buen efecto sobre el objetivo UAB hostil en la zona segura UAB hostil en la zona segura IAB hostil en la zona segura UAB hostil activo Enemigo entrando en el área Las cajas de suministros fueron reabastecidas, a equiparse Enemigo entrando en la línea Enemigo entrando en el área UAV Hostile, arriba. El gas está avanzando. Su equipo entró en la zona segura. Enemigo aquí, en movimiento. ¡Suscríbete al canal! UAV Hostile en este sector. La pelea terminó. Ahora es un pueblo fantasma. Gas aproximándose. Marcando nueva zona segura. ¡Lanzando una granada de humo! Quedan veinticinco. ¡A la zona segura ahora! Ahora depende de ti. Ya está acercándose. Ve a la nueva zona segura. Ataque aéreo de precisión hostil. ¡Cúbranse! Soldado enemigo acercándose. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Hostiles, soliciten un ataque aéreo. Recibido. Phoenix 23 está en posición. Ataque en camino. Disparos fallidos. Quedamos entre los diez mejores. El gas se está aproximando. Ataque aéreo de precisión hostil. ¡Cúbranse! El pelotón está entre los cinco mejores. ¡Ganemos! Tiene un ataque aéreo hostil. Copiado. Phoenix 23 acercándose. Ataque en camino. No hubo impactos en ese ataque. Abastando. Nueva zona segura localizada. ¡Ganemos! 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 Ya casi no queda tiempo. Completa la misión. ¡Ganemos a todos los pelotones enemigos! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal!